Secuestrado en carreteras del Cauca, Isauro Rosales Bravo, socio de la empresa transportadora La Boyana. El empresario fue interceptado por hombres armados en la vía Paletaraco-Conuco la tarde anterior. Las autoridades de policía iniciaron las investigaciones para esclarecer este hecho y tratar de volverlo a la libertad, dice comandante de la Policía Metropolitana. Iván Duque, candidato presidencial de visita en Popayán, habló con los medios de comunicación de la ciudad sobre temas nacionales y sobre el compromiso con el Departamento del Cauca. Se realizó presentación oficial en Popayán del Plan de Seguridad Vial para Semana Santa. Hubo presencia del director nacional de la Agencia de Seguridad Vial. Cometer una infracción de tránsito es un pecado capital, dice Monseñor Iván Marín López en el marco del lanzamiento del Plan de Seguridad Vial en Popayán. Comentaba que una vez hablando con el Papa Juan Pablo II, el santo, y hablábamos sobre esto, la vida, no matarás. Y decía, parece que podríamos casi calificar de pecado grave, cometer una infracción en el tránsito, pasar un semáforo en rojo, violar una norma de tránsito, porque pone en peligro la vida del que va allí violando la norma y pone en peligro la vida de los demás. Alcalde César Cristian Gómez Castro presidió entrega de nueva ambulancia asistencial medicalizada para el Cuerpo de Bomberos de Popayán. En completa normalidad transcurre Semana Santa en Popayán, dice comandante de la Policía Metropolitana Nelson Díaz. Cada semana más millonarios con el nuevo plan de premios de la Lotería del Cauca, con los 3,333 millones de pesos de su premio mayor, un super seco de 100 millones de pesos, 21 premios secos y 179 chances patojo. Cada semana más millonarios con Lotería del Cauca. Juega los sábados a las 9 y 40 de la noche por el Canal 1.